Empiezan a desmontar el andamiaje de la Torre Elizabeth, apodada Big Ben en Westminster, y por fin se pueden ver las esferas del reloj, limpias y restauradas. Las obras de renovación del famoso monumento londinense comenzaron en 2017 y finalizan en la primavera de 2022. Durante este tiempo el carrillón de Big Ben no ha dado las horas.